ahora mismo hola guys que tal what's going on estoy saludando ahora mismo en facebook hola hola que tal como estáis bueno aquí me puse un nuevo agli suéter que me compré un jersey feo que decimos aquí en eeuu para este último show del año como estaba diciendo so i got a new ugly sweater as we say in the united states you know for the last show of the year yeah so we're very very excited and we're gonna have a lot of fun today ok estoy muy 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 contenta y hoy vamos a tener un programa súper interesante con mi amiga lorena que lleva esperando la pobre más de dos meses le voy a pedir a mi asistente que me mueva una cosa cariño me puedes mover la luz aquí a la derecha a mi derecha a tu izquierda por favor el asistente es mi esposo que además nos ha preparado un té muy rico bueno mientras lorena se conecta voy a tratar de comunicarme con no bájalo por favor súbelo y pónmelo aquí conmigo de frente porque de la luz me está llegando si meterte esto es cuando piensas que alguien bueno mientras el asistente me ayuda el pobrecito que le he sacado de su branch ahí está mi amiga lorena hombre espera métete en en instagram que no te veo en instagram asistente me puso la luz like in front put it in front of me please because i really need you know light coming this way bueno estamos ajustando ahí las cámaras y las luces we're gonna be okay soon there you go here there you go yeah all right much light coming from here más luz viniendo caminando por aquí digo coming from here caminando por aquí bueno esto solo va a ser en español this is gonna be in spanish but we're gonna do an english soon okay so stay tuned no worry lo haremos en inglés próximamente ya estamos colocando a mi querida amiga lorena y antes de nada a ver si consigo presentarla como dios manda bueno a ver estoy hoy un poco liosa vamos a ver os voy a presentar ahora a mi amiga que ya está esperando la voy a poner ahí para que la veáis guapa guapa hola goyo hola a todos qué tal hola a todos en las redes sociales a ver voy a ir aquí directamente porque i wanted to grab a video bueno it's ok i will i will pay it later digo que lo pondré después me voy a traer ya mi amiga lorena que está ahí moviéndose la cámara y casi te traigo bueno te voy a traer ya ahí ahí hola puedes ponerte la cámara horizontal por favor no te oigo no te oigo begoña no me oyes no me oyes ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí cómo estás cómo está bien y tú y viviendo a la gente que me mueva los pocos para que me diera más luz aquí qué guapa pues aquí esto amiga esto te conectas a instagram puedes conectarte a instagram sí sí me conecto desde el ordenador perfecto sí estoy aquí ya que sea está abierto ya hello hola a este filtro es muy extraño voy a poner aquí de qué te ríes a mi esposo me está haciendo burla es que lorena alfonso te quería saludar pero yo le he dicho vamos a ir en vivo si si tú quieres alguien en el árbol no te veo en instagram vale estoy con el instagram abierto si ve a mí en live voy a ver si es que no sé si me va a cargar bien esto me meto en tu perfil no sí bueno mientras lorena se pone en el perfil y accede a la súper tecnología está que nos vuelve locas a todos a todas y a todos ahí la estáis viendo en instagram ella es una súper amiga mía de hace muchísimos años ya contaremos luego porque el inicio estuve leyendo su largo resumen de su largo currículum y ahí lo he visto ahí lo he visto donde nos encontramos que hace muchísimos años tía hace como como si 2000 que 2000 no lo sé 2000 no lo sé pero yo creo que hace 13 años yo creo que ahora sí 2007 una cosa así 2007 has conseguido entrar en mi life pues no la verdad que no en el laptop o estás en el el cell phone estoy con el ordenador y tienes el teléfono al lado yo lo que suelo hacer es me conecto con el laptop en facebook y en stream yard y con el teléfono me conecto en instagram hola rafa valencia un compañero mío de televisión española tú sabes rafa que todos mis compañeros de univisión me decían siempre aquí viene begoña sevilla de españa de televisión española estoy ahora mismo en facebook con el ordenador ya es que en instagram no sé por qué no lo has cerrado y lo has vuelto a abrir y si el teléfono no puedes usarlo y claro pero si me salgo de aquí en el teléfono que estás en el teléfono de stream exacto vale y si lo haces al revés si vas al ordenador con stream yard y al teléfono con instagram vale pues mándame el enlace así por el facebook te lo envío por facebook claro y mejor a ver si por el mensaje me llega tengo que decir que hay mucha gente que me escribe mensajes y no respondo a facebook lo siento bueno noche de paz por aquí vamos ahí va a ver si llega pero se la acaba de enviar dos veces vale perfecto es la tierra de las flores me dice mi amigo rafa en valencia a mí me encanta valencia a mí me gusta mucho no sé si te había contado que me me fascina me fascina la costa del mediterráneo y el agua del mediterráneo y todo aunque bueno mientras perdona estoy ya estoy con el ordenador vale entonces voy a borrimos des y no se ha ido lorena ahora vuelve bueno ya estoy aquí ya estoy aquí sí entonces ahora vea y está feliz bueno perdón por el retraso yo yo llegué tarde porque me fui a los reos y había una cola como de 10 15 personas claro porque no me da cuenta de que todo el mundo está enviando cosas y tenía que ya estoy con el instagram con el móvil tenía que enviar una carta urgente y y me tocó esperar media hora y ahí estamos viendo a lorena en instagram la taza navideña también me doña ponme el té alguna taza en especial por supuesto la de la cara yo le llamo la cara porque es carísima esto bueno para mí pagar 17 20 dólares por una taza me parece bárbaro no sé qué guapa estás eh muchas gracias tía muchas gracias a ver si te veo ahí en instagram que todavía no te veo pues estoy conectada con no te veo no te veo que ya no te veo no te veo que ya no te veo ahí ahora voy a hacer ahí voy a hacer a mi lado vale vale sí de aquí vale ahí está way I'm gonna fight you okay we haven't lost you Si hay algo que no me entiendes, me lo dices, porque yo meto ahí en inglés muchísimo. Nada, tranquila, tranquila. Yo cuando voy a España, bueno, pues no iba porque hace tanto tiempo que no voy y me decían, ¿eh? Y luego ya lo pillan. Ah, sí, es que está hablando a veces. Ah, el perrito, ¿no? Sí. ¿Estás ahí por enseñármelo? Te está saludando, sí. Qué majo, es verdad, es en Chihuahua, ¿no? Está... A mí a veces Instagram me va súper despacio y a veces se congela. No sé cómo irá hoy. Vale, ya te he dado, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer yo es bajar la laptop. Mira, Begoña, te va a saludar. ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, es muy bonita pero muy malo. ¿Por qué? Porque tiene mucho carácter, Begoña, como nosotros. Espera, venid a ver cómo vemos a tu perro. No sé qué has hecho. Ah, ahí, ahí. Que tiene mucho carácter pero si es un perro chiquito. Sí, 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 por eso. Pero todo lo que tiene de chico lo tiene de malo. Sí. Oh, my. Bueno, se cambia rápidamente a la cámara. Qué curioso. Claro, está acostumbrada, Begoña, ¿no ves? Porque le haces muchas fotos. Le hago muchas fotos, sí. Ya, a mí sabes lo que me ha pasado, Lorena, que de hacer tantas fotos, yo siempre le digo, no, típico, ¿no? ¡Nela! No, a mí me dijo, ¡Nela, una foto! Y es como, ¡oh, no! ¿Está extendiendo el brazo? No, o sea, ya lo sabe que cuando extiendo el brazo, ella sabe que estoy haciendo una foto. Entonces se va, o sea, no, dice, no, no, no. Déjate fotos, mamá, déjate. No haces así, a veces le pongo la cabeza así, pero bueno. Bueno, ya estamos listos, ya estamos todos listos. Hola a todo el mundo en Facebook. Hola a todo el mundo en... Oye, al revés. Hola a todo el mundo en Instagram. Hola a todo el mundo en Facebook. Bueno, Lorena, esa amiga mía decía antes... Cuenta, cuenta. ...y me dijo, oye, yo también quiero. La verdad es que hay muchos amigos que me dicen, ¡ay, yo también quiero! Y yo le di una cita hace dos meses y me dijo, pero hija, me las va a tener dos meses esperando. Pero lo llevo así como muy organizado porque hay mucha gente que quiere estar, hay veces que yo no puedo, algunas las he movido. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí. Entonces, mira, Lorena es una persona que persevera muchísimo y a mí me gustaría que subrayar eso y que ella explique por qué lo digo. Porque desde que la conozco hace tantos años, desde 2007 o así, 2008, siempre ha perseverado mucho y ha viajado a muchos sitios gracias a su trabajo. Y aún así, pues como yo y como mucha gente, a veces los planes nos salen como queremos. Pero hay que perseverar. Entonces, bueno, pues a veces, como yo también estoy haciendo ahora, pues hay que quizás dejar un poquito nuestro talento, ¿no? O lo que nos gusta hacer, un poquito de lado para poder comer. Total. Y así es como yo también lo veo desde mi punto de vista porque, como tú sabes, yo me estoy mareando con las cámaras. Voy a mirar aquí. Entonces, yo voy a mirar un rato en Facebook y luego en Instagram porque me estaba mareando todo el rato. Y entonces, bueno, yo también, tú sabes que yo soy periodista y yo trabajaba en televisión, pero yo hace tres años me pasé a comunicación y luego a una multinacional y ahora hago otra cosa distinta. Soy un técnico, ¿eh? Y no me da vergüenza decirlo. No sé si te lo había dicho. Así, técnico de comunicación. Así tal cual, ¿no? Pero sé que trabajas en otro campo, sí. Sí, telecomunicación. No, ingeniero, perdón. Técnico de telecomunicaciones. Algo muy sencillo. Es una ahí como, uh, pero es súper sencillo. Por eso me peleo con la tecnología tanto, claro. Y entonces, bueno, cuéntame, Lorena, porque mira, nos está viendo aquí en Estados Unidos y también en España, que hay un montón de fans en España, un montón de seguidores. Y yo creo que mucha gente de ahora que está conectada está en España, pero en mi perfil sigue gente de muchísimos lugares de Latinoamérica y Estados Unidos. Algunos entenderán porque hablan español y otros, pues, lo siento, esto va a ser en español. I'm so sorry this is going to be in Spanish, ¿ok, guys? Entonces, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco, ¿quién es Lorena Vázquez? Pues, hija, Lorena Vázquez, además de tu amiga y seguidora tuya, pues, es un, pues, soy yo, ¿no? Y soy un apellido que usé, el primero para empezar esta trayectoria hace mucho tiempo, cuando nos conocimos, más o menos, un poco por ahí. Sí. Y, pues, nada, alguien que estudió teatro y es su pasión, y se lanzó a la gran ciudad y a ver qué pasaba, y ha vivido, pues, mucho tipo de experiencias. Y he hecho un poco de todo, he hecho un poco de clave, un poco de, he tocado la cámara también, y luego de lo que he pasado a la clase yo, he viajado también con el trabajo, y eso soy yo un poco. Y, bueno, el federante y, y no sé, a ver, en concreto. Bueno, es muy modesta porque el currículum es súper, el resumen, el currículum es súper, súper, súper largo, que yo te lo pedí. Y digo, pero Dios mío, es tan larguísimo, entre todo lo que has estudiado, todo lo que has hecho. He estudiado mucho, Begoña, sí. Sí, muchísimos cursos, o sea, los tengo aquí, pero ¿por qué estudiar tanto, Lorena? Porque yo creo que el talento lo tienes, lo has demostrado, pero ¿por qué hay que estudiar tanto? Pues tienes que estudiar, tienes que estudiar para estar en activo, para, principalmente para no sudarte y para aprender nuevas técnicas, para actualizarte en el mercado que va cambiando mucho y para hacer contactos también, Begoña, porque yo he tenido oportunidades de hacer cursos con grandes personas y profesores y luego te han dado oportunidades para grandes trabajos. Ya. Entonces es un poco, es un poco, y además la vida del actor siempre te tienes que estar perfeccionando, siempre tienes que estar estudiando y estar en activo. Y relacionadamente con personas y he estudiado desde teatro, pues eso, licencié en arte dramático hasta luego hacer más técnicas específicas físicas del ECOV, hacer otro tipo de lenguaje y otro tipo de transmitir al público desde otros campos. Luego también el cine, es un poco ir tocando todos los palos, ¿no? Porque tocas todo y al final sale uno, o sea, que imagínate si no, si no haces nada, pues... Oye, Lorena tuvo la gran suerte y por supuesto que se lo mereció de ir hasta Shanghai, hasta China. Yo me acuerdo de esa experiencia porque además me trajiste un bolso súper lindo que todavía no tengo. Claro, ay, qué mona. Sí, bueno, Luis Butón creo que era, ¿no? Luis Butón, sí. Y yo me acuerdo que cuando me lo ponía, la gente me decía, ¿esto es real? Y yo decía, sí, sí, claro. Yo decía, a mí me da igual si es real o qué es de mi amiga y se ha tomado la molestia de traérmelo desde allá a acá. Me llevé la maleta vacía y me traje regalos para todos mis amigos y eso fue una experiencia maravillosa. Eso fue en la época. Púntame la experiencia de Shanghai porque me acuerdo una anécdota de, tú, yo iba en el metro y claro, yo no entendía nada. Yo no entendía nada porque estaba todo en chino. Entonces no había nada en inglés, Begoña. Y está el pinguin, que es como tú lees, como el occidental lee el chino para poderte entender con ellos, ¿no? O robar tarjetas de todos los sitios para montarte en un taxi y dársela y que te lleve allí porque no sabes pronunciarlo. Entonces fue una experiencia brutal. Y estuve un mes ahí que me dio la oportunidad un gran director que desde aquí le doy, se llama Pape Pérez, con el que hice un curso de cámara de cine en Madrid. Lo recomiendo y me dio la gran oportunidad de ir allí a China. Estuve un mes haciendo seis tipos de espectáculos, de comedia, de flamenco y estuvimos conviviendo allí a tope. Bueno, brutal. Mucho trabajo, pero imagínate, un montón de personas. O sea, porque en la lista yo pensé que ponía Shanghai y Shanghai. Shanghai, ¿no? Shanghai. 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 Aquí dicen Shanghai. Esa tipa americana, no, claro. Ya, bueno, ya sabes que aquí las cosas... Jo, parece que estamos al lado, estamos a tomar por saco la una cosa, ¿eh? Estamos a tomar viento. Pero bueno, mira, me alegro de verte, ¿eh? Y yo también, porque está por aquí, ¿sabes? Porque a veces la gente dice, oye, si no es por tu show no hablo contigo. Ostras, mira, eso pensaba yo. Digo, mira qué bien que la voy a ver. Esto, lo de Shanghai. O sea, hiciste un montón de cosas porque, bueno, eres súper polispacética. Me acuerdo que una vez estábamos en un bar y bailabas súper bien y me decían, oye, ¿vosotros sois bailarinas? Y yo, no, yo no, ella sí. Bueno, ¿y la experiencia de cómo nos conocimos? ¿Nos la cuentas? Sí, sí, ahora, ahora espero que te... ¿Tienes prisa? O sea, que tenemos... Bueno, prisa, tenemos una hora. No, no, no. No tienes prisa porque el show puede durar hora y media porque estamos retransmitiendo, se me olvidó decirlo, a través de ser.com.py, ser.com.py, paraguay barra radio, gracias a nuestros amigos de la fundación, ser, seguridad en las carreteras, que nos recuerdan cosas tan importantes como ponernos el cinturón o el cinto cuando vamos viajando o no tomar alcohol si vamos a manejar o conducir, ¿ok? Muy importante, ser, seguridad en las carreteras desde Paraguay. Bueno, seguimos con Lorena. Te decía lo de Shanghai, no solamente hacías un espectáculo, sino que eras muy polivalente porque aquí ponía flamenco, a ver si lo encuentro por aquí. Flamenco, madre mía, es que es tan larga la lista que no me acuerdo dónde lo he leído. Bueno, había varios espectáculos, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas el pizarro? Yo no estaba nunca en China, pero ¿cómo haces eso? Pues es como llegar a encontrar un montón de chinos, pero el clima, el ambiente huele diferente. Llega así, es como... Yo llegué en verano a hacer muchísimo calor. ¿A qué huele, China? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Es que hace mucha, mucha humedad. Entonces, la sensación térmica es brutal. Llegué en verano, es como Sevilla, me vas a sacar de Sevilla, ¿verdad? ¡Hombre, espérate! ¡Saludad a mi Sevilla, eh! ¡Estoy en Sevilla, yo que no he dicho nada, eh! Es verdad, es de Sevilla. Sevilla es más maravillosa, preciosa y que todo el mundo tiene que visitar por la cultura inmensa que tiene, por su gente, ¿qué diríamos? ¿Su gente? ¿Por la ciudad santa sevillana? Porque tú no tienes que visitar en todo. Yo no, yo estoy en otro sitio. Su cultura y todas sus cosas ricas. Algo así, ¿no? Hombre, algo así, algo así. Es muy bonita la ciudad, tú sabes ya. Es súper linda. Es muy linda y toda la influencia de la época musulmana, ¿no? Cómo coexistió, bueno, no coexistió, porque Isabel la Católica la hizo hasta luego. O se les echó, ¿no? A los musulmanes. Pero se ve la influencia musulmana durante siglos con el catolicismo, ¿no? Es que estoy viendo las series de Netflix, ¿no? Te veo, te veo. Pero sobre eso, sobre Catalina de Aragón. Bueno, sigo. Es una ciudad muy rica. Bueno, pues imagínate el grado de Sevilla en calor, pues igual allí, pero como vegano en el grado. Yo recuerdo una experiencia súper grata, pero con trajes de terciopelo, a hacer las medidas. ¿Qué? Claro, al aire libre. Y entonces, la verdad que era una experiencia muy rica, porque ver a tanta gente, con tantas cabras, ¿no? Que le gustan haber hecho hacer fotos y era una experiencia brutal. ¿Cómo se dice foto en chino? De todo el mundo. Ah, no lo sé. Ahí no llego, Begoña. Pero, ¿qué aprendiste de China? A ver, cuéntame, ¿qué sabe decir? Pues aprendí a decir pinga. ¿Qué es eso? Pinda. 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 ¿Cerveza fría? Claro, porque como ellos toman todas las bebidas al natural. Entonces, allí tienen que decir, no, no, pinda, pinda. Te la meto en la nevera un poquito. Te la meto en la nevera un poquito. Y, bueno, los números, pero yo no me acuerdo bien. ¡Oh, guau! Mi dirección básica, pues si te pierdes, a ver tu dirección. ¡Jope! Y, a ver, entonces estaba el espectáculo de las meninas, que hacían calor horroroso. Eso es que me imagino que estarías bebiendo agua todo el rato, como a mí me pasaba cuando trabajaba en Andalucía, con ese calor horroroso también, que yo no estaba acostumbrada porque venía del norte, norte del norte, no del norte, de Siberia, de Noruega, sino del País Vasco, porque si venían, ¡la del norte! Y yo decía, yo lo soy de Madrid. Entonces, ¿qué más hacías? O sea, ¿cómo ilustraste o cómo vendiste o cómo proyectaste la imagen de España en China? Pues mira, la imagen de España, nuestro director la plasmó con cuadros, con la menina, luego con espectáculos deportivos, hacemos un espectáculo de fútbol, pero todo en tono clown, ¿eh? Todo muy cómico. Y también hacemos un flamenco, que hacemos Bolería por Soledad, en plan ya un poquito más serio, con abanicos. ¡Qué bonito! Y casi todos eran tipo comedia, quitando flamencos y quitando un poquito, pues, una representación de meninas y todos eran siempre diferentes, y cada día pues estamos rotando. Y la verdad que en la experiencia fue súper gratificante, porque luego ibas a otro pabellón, veías a otros compañeros, luego en el pabellón de España también, este era en el pabellón de Madrid. ¡Ah, de Madrid! Perdón, y yo diciendo más de España, tal. ¡Oh, o sea que déjame entender! En la expo de Shanghai, o sea, va a Madrid, o sea, va a la comunidad que quiera, ¿no? Invertir en esta promo. Bueno, fue, si no recuerdo mal, creo que en Madrid y luego el pabellón de España y luego también había uno de Barcelona. ¡Ah, solo de Barcelona! ¡Oh, wow! Los que tienen dinero. Sí, allá por su cuenta, ¿no? Pero bien. Y ahí estuve, luego volví otra vez y estuve en total dos meses y ya la segunda vez ya montaba en metro, leía todo y dominaba. Y los karaokas me encantan, me goña. Los karaokas de allí estaban brutales. ¿Pero por qué? ¿Cómo son allí? ¿Cómo son acá? Son muy diferentes. Es como, realmente es como se originó el karaokas. Son edificios gigantescos donde tú vas con tus amigos, con bolsa, bebida, con todo y te vives como una sala, cerrados, y ahí con tu televisión y todo a lo grande. Pero tú ves a las otras personas a través de cristales. ¡Oh, wow! Pero así guardan un poco la intimidad de que no te vea cantar nadie que tú no conozcas, que no sea de tu ámbito de amigos, ¿no? Que no te den poco de... Es un poco el concepto de cómo surgieron los karaokes. Eso me contaron a mí allí. ¿Cuántas veces fuiste a cantar? ¿Qué fue a cantar? Pues cantaré bola típica, salía cualquier copla, cualquier cosa española. Tú sabes, cosas de esas. Ok, ¿puedes cantarme ahora? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres verte? O sea, bailar, ¿no te puedes poner a bailar? Porque estamos aquí en la cámara así, o nada, pero cantar. Ella, mira, baila y es súper nice. Yo me quedaba en tu casa también. Siempre ha sido súper, súper nice. ¿Vamos a cantar? No voy a cantar ahora. A lo mejor dentro de un rato a bailar. Nadie, tía. Sí, no, no. Yo te grabo un vídeo y te lo mando, ¿vale? Bueno, vale, venga. Lo pongo en Insta, ¿eh? Vale, vale. Pero así un poco... Sí, es que Lorena es súper perfecta. Y de hecho, me acuerdo que hace dos años... Es verdad, tía. Por eso eres mi amiga, joder. Ah, vale, vale. Bueno, perfectos no existe, pero está al 99,9% periódico de profesión. Bueno, gracias. Esto, se me había olvidado lo que te iba a decir. Es decir, ¿con qué te quedas de toda esa experiencia de China? Pues me quedo con la sensación, con el hecho de ser tan gratificante, el viajar para actuar a otro país. Eso es maravilloso. Es decir, voy a trabajar aquí y de lo mío, madre mía. Eso es una sensación única. Que te dé la oportunidad de conocer otra cultura y además haciendo lo que más te gusta. Yo creo que más no se puede... Bueno, tú también la has vivido eso, ¿no? Más no se puede... Bueno, yo vine a Estados Unidos directamente, pero sí que, por ejemplo, a mí me gustaría ser corresponsal nacional en Estados Unidos para poder viajar por el país. Eso es una de las cosas que tengo. Porque, bueno, tú sabes, yo salí de España siendo corresponsal nacional que me costó, te ayuda. Tú sabes todo, amiga. Yo sé todo. Yo trabajo a Madrid, yo creo, y por ahí me conociste o... Sí, nos conocimos a alguien. Ahora lo cuento. Es nuestro mejor momento. Es nuestro mejor momento. Entonces, bueno, ha sido todo trabajar, trabajar, trabajar. Y, bueno, cuando tú eres persistente, te rodeas de gente que es como tú, persistente, que tiene ganas de triunfar y de triunfar para uno mismo. O sea, para mí, tú puedes conseguir aquellos objetivos que te marcas dentro de unos parámetros y sabiendo que a veces puede haber alguna limitación. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. Que me estoy yendo... ¿Cómo nos conocimos, Lorena? ¿Cómo nos conocimos? Cuéntalo tú, ¿no? Cuéntalo tú. A ti te encanta. Vale. Pues creo que fue en un rodaje... Bueno, no, creo que no. Fue en un rodaje de una serie famosa del momento. ¿Sí? ¿Cómo era? El comisario, ¿no? El comisario, creo que era. Era súper famosa. Era súper famosa. Ahí estábamos nosotras, ¿eh? Acabas de llegar a Madrid y nos pusieron... ¿Cómo estaba ahí? Tú no sabes cómo... Yo, por lo menos, era como que, bueno, intentaba meterme por ahí, aunque fuera de figurante, del que fuera. Yo... Era por dinero, creo. Seguramente. Seguramente. ¿No fueron 35 euros? No me acuerdo. Y un bocadillo seguro. Un bocadillo seguro. Y un bocadillo seguro. Me acuerdo que hacía muchísimo frío y estábamos con un albornoz en un sitio, en un bar, como de mala muerte, ¿no? Que daba el sol así como de la tarde. Era como... Begoña, era como un prostíbulo. No, era donde comimos, no. Ah, donde comimos, no. Donde rodamos, sí. Era un bar así como de carretera. ¿Tú te acuerdas? Sí, que nos dejaron un albornoz. Yo me acuerdo hasta de la luz, fíjate. Yo me acuerdo también, que nos dejaron un albornoz y nos fuimos a comer ahí. ¿Te acuerdas? Bueno, dilo, dilo. Estábamos haciendo... Pues éramos prostitutas. ¡Ah, prostitutas! Que yo me acuerdo que me dieron una camiseta y yo dieron la camiseta y digo, pero si estás de los huevos... Bueno, y lo grande que eran los que nos acompañaban, los que hacían como de clientes, eso era lo... ¿No te acuerdas? Como de 50 a 60... Bueno, perdón, mi marido tiene 50. Bueno, pero... 60 y pico... A mí, eran señores un poco... Eran muy jóvenes también nosotros, claro. Eran personas que han dicho, mira, tu mente. Y entonces aparecían con nosotros ahí en un prostíbulo con una parra, nosotras con unas pintas que parecía de todo menos prostitutas porque luego veía las prostitutas reales, ¿verdad? Que se levantaban. Nosotros éramos un circo nosotras. Sí, era como cualquier cosa y tú... Bueno, ya, pero... Yo me acuerdo que llevaba una minifalda que a mí no me gusta enseñar mucho las piernas y yo decía, esto a mí no me gusta. Y tacones altos, me acuerdo, tú llevas tacones muy altos, ¿no? Tacones muy altos, top, así, o sea, era horrible. ¿Tú lo pasas en la barra? O sea, en la barra... No me acuerdo, no me acuerdo. Yo creo que no, ¿no? No recuerdo, ¿eh? No. A lo mejor estaba en la barra. Del olor, me acuerdo del olor y de las manchas en los sofás, que no voy a dejar más. Y alguien dijo, ¡Oh, my God! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y yo decía, ¡No vayas ahí! Y me decían, ¡No vayas, no vayas! Ahí estuvimos rando a nosotras, ¿eh? A las seis de la mañana. Ahí estuvimos nosotras ya a las seis de la mañana. Es verdad, era súper temprano y estaba... Yo creo... Yo creo que fui en el coche con alguien. Alguien me llevó también que era el figurante. Era blanco el coche y creo que era un Nissan. Fíjate, me acuerdo esto del modelo. Es que... Pues ahí nos conocimos, Begoña. Ahí empezó nuestra amistad. Es verdad. Sí, sí. Hola a todos. Hola, hola. ¡Wow! Hay un montón de gente de Bilbao también. Sí, un montón. Por aquí, amigos de Lorena, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ay, no estarán. Estarán por ahí. No estarán. No estarán. No sé. Ok. Esto... Bueno, a mí me gustaría, antes de pasar página con el tema de los chinos, me gustaría saber que... Preguntarte, ¿cómo describes a los chinos? O sea, la interacción con los chinos y las chinas. ¿Son iguales que aquí? No, exacto. No, no, no. No tiene nada que ver. Yo creo que la admiración que llega hasta aquí es un poco más con la idea de trabajar, trabajar, trabajar. Poco relacionarte con otras culturas. Esa es la idea que yo tengo de aquí. Luego allí, la verdad que son bastante como más amables, menos desconfiados, no están fuera de su ámbito. Entonces, tienen otra relajación, se comunican mucho más. Luego, la china de los chinos es diferente. Por ejemplo, las chicas son súper amables, nos adoran, todo lo que sea. Todo lo que sea así como occidental, les encanta. Y luego los hombres, los chicos, son un poquito más cerrados con respecto a, a lo mejor, a lo mejor las mujeres así afuera, ¿sabes? Un poco más, es lo que yo noté, un poquito más. Pregunta, que seguro que alguien se está preguntando. ¿Conociste a un chino atractivo, sí o no? No, que va, porque yo tenía novio, Begoña. La cosa es que yo siempre he estado... Ay, tía. No, sí, estaba aquí, con un día uno que estaba muy bien, tía. Las cosas como se... Sería mezcla. No, vi a uno que era... Es que, a ver, los que son guapos son guapísimos, pero claro, hay que encontrar, que mirar mucho, porque de regla normal, no, no, a mí no me parece muy allá, pero bueno, sí vi a uno que era bastante... Ahí en la EF, pues estaba... Uno en dos meses. Pues sí, Begoña, uno en dos meses, tía. Claro, si me hubiera ido a otro país, para lo mejor, por allí, uno en dos meses, yo. Yo tengo que reconocer que yo he conocido a un chino guapo también, que creo que es abogado, le conocí cerca de Nueva York, pero me dijo que era de la zona norte de no sé qué, yo no me acuerdo. Bueno, nacido aquí, creo ya, pero su familia china y tal, y era guapísimo. Era guapísimo, claro, porque no hay punto medio. Ancestros, ancestors, ¿Ancestros de dónde son? No, pues son chinos. No, 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 tiene que haber algún ancestro ahí raro. Le decía, no, 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 algo ahí raro por ahí. Y me decía, no, no, porque era un poco así como americano, europeo. O sea, ese es otro estilo. Y altísimo. Yo digo, es el estilo más alto que me está en mi puñetera vida. Con perdón. Está lleno, está todo súper, súper delgado, todo el día tomando té. Ay, o sea, bueno, a mí también, pero no sé. Es muy diferente. Me encanta viajar y como no podemos ir a ningún sitio, pues nos hemos ido a China. Hombre, a ver, a ver cuándo podemos, ya que pase todo. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, hermana? No me acuerdo, Begoña, pero bueno, sí, igual puede ser dos años ya, ¿no? Ahí en Sol, ¿no? En Madrid. ¿Pelo? Te vi en Sol en Madrid, ¿no? Abajo donde yo vivía. ¿No te acuerdas? En una cafetería, en una terraza. No me acuerdo, tía. Es que no voy a Madrid hace años luz. Yo creo que dos años hace. Uf, too much. Es too much. ¿Cuándo vienes a España? Bueno, ahora no. No sé si te he contado, porque como siempre vas a mil, y yo, hola, estoy aquí, acuérdate el sábado, acuérdate el sábado, acuérdate el sábado. El resumen. Perdón. ¿Cómo es esa foto? Y yo, pues ya. ¿Cómo es esa foto? Vamos. Por activo, vamos. No pasa nada, a mí me encanta esa foto. ¿Qué te pasa con esa foto? No, no, no sé, que la veía así como más antigüilla, pero bien, bien. Es preciosa. Estás en plan, ¿te vienes al show o te vienes? O sea, me voy a amparar. Esto, ah, que no puedo, que no puedo ir a, yo creo que ya lo he explicado, yo no puedo viajar fuera de Estados Unidos porque todavía no tengo la tarjeta de referencia permanente, que aquí le llaman la tarjeta verde, la tarjeta de referencia. Y, y aparte ahora estamos tramitando unos documentos que necesitamos y tampoco puedo salir. O sea, y luego está el PN del COVID. Claro. O sea, esa es una razón y la otra es el COVID, porque como no soy green card, ni si no, no tienes derecho a reentrar, 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 regresar. voy yo, Begoña, no pasa nada, yo voy. Sí. ¿No? Me invita a... Pero no sé si te van a dejar entrar porque eres extranjera. Claro, porque un amigo mío, Iñaki, Iñaki, ¿dónde estás? En Turquía, me dijo, me voy a ir a San Francisco en julio. Y yo he dicho, pues a ver si dejaré entrar, porque dejarán entrar la prensa. Claro, igual cuando pase más, cuando pase todo esto, igual, ¿no? Bueno, aquí están vacunando, por cierto, Breaking News, última noticia, están vacunando a todo Dios, ahí pim, pam, pim, pam. Qué bien, qué bien, a ver si empezamos aquí también. Sí, pues hace unos días han autorizado a otra, a Moderna, Moderna, que me río el nombre. Moderna, Moderna, who the hell, o sea, ¿qué estás diciendo? Moderna, 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 Spicer, Spicer, pues eso, que le han dado el permiso, ya sabes, aquí, el permiso. Y bueno, yo creo que también van a empezar a suministrar, porque hay que repartirse el pastel, ¿no? No va a ser solamente la alemana, el país o whatever. Entonces, pues eso, ya han empezado a, en los hospitales, que he visto un contacto mío, un contacto mío que lo contaba, voy a darme la vacuna, tal, y lo contaba en Instagram Live, y que ella es enfermera. Y bueno, y yo creo que estoy en la última de la lista, porque yo soy joven, no tengo problemas, no tengo problemas de nada, ¿eh? Y entonces, bueno, ya sabes, creo que hay una lista específica, of course. Sí, sí, claro, por personales. ¿Cómo se dice? First responders, que llamamos aquí, que es policía, las autoridades, ¿no? Creo que van mayores de 65, es que no me acuerdo, había otro colectivo. Ah, me llamó la atención el otro día, lo vi en las noticias, tendría que chequearlo, pero decía que después de los sanitarios, y la policía y tal, iban los camareros, que lo vi en la noticia. Ah, bueno, puede ser, puede ser, porque tratan con mucha gente, puede ser. Y luego, los mayores de 65, y me llamó mucho la atención, yo no sé, ellos lo pusieron así, no sé si, o sea, ese es el orden que dieron, creo que era la RBC, o la ABC, no me acuerdo, sí, en BC, pero sí, y luego ya por ahí abajo estaré yo. Pero bueno, afortunadamente, afortunadamente, no. Pero tú crees, sinceramente, voy a abrir el debate, abrimos el debate, clink, clink, sinceramente, que la vacuna es bueno, porque a mí me da un poco de miedo por el tema de que no ha habido tiempo de analizarlo, y por los efectos secundarios a largo plazo. Yo creo que efectos secundarios a largo plazo tienen todas las vacunas, incluso con cualquier pastilla, sí, entonces yo creo que aún viéndose obligado por la inmediatez, yo confío en la sanidad, o sea, que no, yo no, incluso creo que las personas de riesgo estarán en menos riesgo con el efecto secundario de una vacuna, que si no se ponen nada. Yo confío, o sea, no lo veo, lo veo como una salvación y algo positivo. Y para que puedas viajar, Begoña, a España. Hombre, por supuesto, Oye, cuéntame un poco, a ver, yo normalmente no hablo de esto porque es el tema de todo, de este tema a nueve meses, ¿no? Y lo que queremos decir. Ah, ya, sí, mejor. Pero cuéntanos, yo sé que hay mucha gente que está viéndonos desde España, pero hay gente de otros países. Claro. ¿Cómo has vivido tú desde el punto de vista de Lorena Vázquez, actriz, teatro y teatro musical? ¿Cómo has vivido la pandemia? Pues mira, yo como desde el punto de vista de actriz, menos, como desde el punto de vista de la zafata, que estoy en el tren, en el AVE, pues entonces hay un... Es que yo estoy súper orgullosa. ida con tu tren. Y qué guapa. Es un trabajo maravilloso porque viaja mucho, luego está siempre en contacto con muchas personas, de muchos sitios. Y a mí me gusta mucho una ciudad a otra. O sea, a nosotros nos gusta movernos y estar ahí como duermo aquí, ahora estoy allá. Qué bueno. Y yo estoy muy contenta. Lleva años ahí y la verdad que me han tratado genial, pero se ha visto un poco afectado evidentemente por todo ese tema. Y entonces a mí, a mí por eso te comento que me ha afectado más en el tema laboral con respecto al tren de acto mazafata que como actriz, ¿no? Actualmente. Entonces está en activo este tren de alta velocidad, pero bueno, tiene menos frecuencias y a ver si en 2021 se vuelve a retomar todo y si la gente puede viajar ya con normalidad y podemos volver un poco a estar en activo, ¿no? Porque ahora mismo... Yo cuando viajaba... Es un lupo, de verdad. Lorena, o sea, es que el tren de Estados Unidos es como de los 90. Yo te iba a tomar una foto. Y... Me han robado por dentro, ¿eh? Y les han puesto de piel y todo, pero es todo como muy oscuro, como muy... Muy de serie de Netflix, para que me digas. Claro. Es que España tiene, con respecto al tren, bueno, yo creo que de los mejores del mundo, ¿eh? Sí. Bueno, yo estuve en... Bueno, es mentira, en China sí que es verdad que está el este que va a casi 400. ¿Y en Japón, no? También. En Japón no he ido, pero bueno, creo que sí que también. Pero luego, en realidad general, el resto de países no suelen tener esta estrena de alta velocidad tan a mano, ¿eh? Y tan fantástico para ir a cualquier sitio en nada. Ya. La gente a veces me preguntaba, cuando voy a España, voy a tomar un vuelo para ir a... de Madrid a Málaga. Me decían yo, ¿el abuelo? ¿Para qué? Si vas a ir a... Es más cómodo. Es más cómodo. Yo súper nice, y si tienes el placer de ir en business, que yo no he ido. Y también, claro, y comes muy bien, te atiendes muy bien. Está genial, está genial. Y entonces, por el tema del COVID, o sea, tú me dijiste, ¿no? Ahora estoy en ERTE, creo que me dijiste. Estamos en esa situación ahora, la mayoría de compañeros, sí. Para que no lo sepa, ¿qué es un ERTE en España, Lorena? Pues, un ERTE en España, es como que te pagan un porcentaje, ¿no? en la seguridad social, y luego otro porcentaje que te lo puede pagar la empresa, empezó así, y luego ya no, luego ya se queda con un porcentaje solo en la seguridad social que te cubre. Y, bueno, a ver, dentro de lo negativo, yo siempre soy bastante positiva. Podemos vivir, podemos vivir en muchísimas peores situaciones, ¿no? O sin trabajo, o sin paro, con todo esto, imagínate. Entonces, bueno, también, en el fondo, agradecida también, porque, tal y como está todo, esperamos que se active y que podamos, podamos volver al trabajo bien y será una buena señal para todo, ¿no? ¿Qué significará que todo el mundo se puede mover? Bueno, ya desde ayer podemos movernos ahora, yo estoy en Andalucía, podemos movernos en diferentes provincias. Y, bueno, ¿no podías mudarte? No, 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 nosotros hemos estado casi un mes así, sin poder, sin poder ni siquiera salir a municipios dentro de la provincia. O sea, no a pueblos ni a nada, imagínate. Y desde, la semana pasada ya se podían mover a municipios y desde ayer ya podemos viajar a otras provincias dentro de Andalucía. ¡Guau! Y toque de queda, tenemos toque de queda a día de la noche y desde ayer lo ampliaron a las 11. Y los comercios empiezan a abrir ya hasta las 9, que todo cerraba a las 6, ¿sabes? A las 6 de la tarde, eso para un español es como... ¡Oh, imagínate! Y para un andaluz peor. Sí, porque, bueno, tenemos que decir que el clima en Andalucía es muy nice y a la gente le gusta estar hasta toda la madrugada en la calle porque hace bueno y porque en verano hace mucho calor por el día y por las noches cuando se está un poco bien y se sale a la fresca, ¿no? Entonces, las 6 de la tarde, incluso el invierno es como ¡guau! Y los horarios son distintos, ¿no? Por la luz, aquí en Estados Unidos, las 6 de la noche anochece a las 4, 15. Aquí es una maravilla. Aquí estás en una corta hasta hace dos semanas y aquí es de día. Bueno, ahora empieza a cambiar pero aquí tú puedes estar a las 8 y media y ser de día. O sea, esto es un lujo. Y en verano hasta las 10 menos cuarto, ¿no? Recuerdo. Claro, claro, claro. Hace años o cuatro... Andalucía es un lujo, Begoña. Alfonso siempre me dice ¿cuándo nos volvemos a España? Digo, muy pronto, muy pronto. ¿Sí? No te creo. ¿Volveréis pronto? No, a ver, a mí me gusta mucho vivir acá. O sea, yo he hecho mucho de menos cosas de España y pues amigos como tú y por desgracia por el COVID no he podido ir, ¿no? Y además el trabajo que tengo, solo tengo dos semanas de vacaciones. Y llevo dos años en la empresa y yo tengo dos semanas todavía. Tengo que estar cuatro años para tres semanas. No, pues a nosotros nos tratan mejor, ¿eh? Vente, vente, vente para acá. No, no, hay que ir contigo a la zapata. Bueno, y tú sabes, yo he visto en tu resume que tú has hecho cosas de a zapata, me imagino cuando estabas estudiando, igual que yo. Entonces, yo creo que nos quedó el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo puedes? Sí, pero a zapata de vento, de estanco, de todo, ¿de qué quieres? ¿De qué hablamos? Sí. ¿De bebidas? ¿Has hecho de bebidas? Sí, de bebidas, bebidas exóticas, que se le llama. Bueno, pero el ambiente es un poco más... Sí, es un poco hostil. Un poquito nocturno, exacto. Pero si acababas antes, yo me iba, o sea, a mí me decías, si acababas con regalos, entonces, claro, ¿tú quieres un regalo? Toma regalo. Toma, ya está. Haces juego, regalos, sonrisa. Sonreír y salen bien. ahora hemos hablado de China, no sé si quieres resaltar algo más de lo del tema de la pandemia, ¿cómo te has visto tú en casa metida los primeros meses? ¿Cómo has visto a tu familia? Si tienes allegados, ¿ha sufrido esto? Sí, he tenido allegados que han sufrido, pero bueno, eran personas mayores, pero bueno, quitando esto, pues la verdad que todo bien, ¿eh? Todo con salud bien y llevándolo lo mejor que se pueda. Yo la verdad que me hice muchas rutinas, ¿eh? Sí. Mucha rutina deportiva, mucha rutina de todo, aunque sea en casa, luego también con mi perro, pues podía sacarlo. Siempre te tienes que adaptar. El pie, ¿no? Al medio. Al medio. ¿No te...? Digo que si no te mueres el pie. Sí, sí, te mueres a veces, pero bueno. Pero ese perro ya tiene 3 años, ¿no? ¿O 4? El perro, es que no te he oído. Digo que el perro... Este perro tiene 3 años ya. 3 años, sí, yo me acuerdo. 3 años ya tiene. Me lo presentaste, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ah. Era chiquitín, chiquitín, chiquitín. Sí, me acuerdo perfectamente. Sigue siendo en el año. Aquí tengo yo a Anela durmiendo. Siempre está aquí conmigo, ¿no te lo he dicho? Siempre la veo tirada, ¿eh? Sí, siempre está durmiendo. A ver, tiene 14 años. Ah, claro. Pero estaba andando en la nieve antes, ¿eh? Un rato. Bueno, te he oído, te he oído. Te he oído. Sí, oh my God. El otro día se me cayó hasta el teléfono en la nieve y se me enterró en la nieve. Mira, me congelé la mano y mi esposo desde la ventana. ¿Qué haces? Tiene los pendientes de Navidad también, qué mona ella. Bueno, los compré en una tienda de acá y porque me gusta así que como que brilla, verde, y le dije a mi esposo, agárrame unos, tómame unos pendientes de la caja negra que está, ya saben, pendientes caja negra que está en la cómoda de la habitación y me dijo, me he perdido ya. Y entonces me acordé de estos pendientes, sí, los compré aquí en una tienda que a él le encanta, que se llama Christmas Tree Shop y por cierto, te voy a presentar a su muñeco. ¡Anda! ¡Me encanta! Este es el santa de Alfonso que le encanta y yo no sé en España, pero este tipo de tejido aquí es súper, mira, aquí está el precio puesto, 20 dólares. Aquí también es como más de pijamas, ¿eh? Es más de pijamas, bueno, aquí es para pijamas, pero también hay, puedes ponerte vestidos, es como súper Christmas, entonces a la gente le encanta este diseño y pijamas también, y entonces a mi esposo le encantó este muñeco y se lo compré hace dos años y aquí está conmigo. Muy mona, muy mona. Santa, a ver si trae algo ahí atrás, bueno, y no sé por qué te cuento esto, en fin, ah, que Nela, sí, Nela estupenda, la nieve, bueno, eso, lo del COVID, que entonces dices que hiciste rutinas, una de las cosas, que dejas mencionarlo, es que tú te estabas preparando también unas oposiciones, y me acuerdo que estabas haciendo un montón de ejercicio porque las pruebas físicas son súper duras, y yo decía, madre mía, o sea, ¿cómo fue eso? Y te sigues preparando. La tele engorda. La tele engorda. A mí me hace claro que pon, pero no puedo nada. Pero sí, sí, sigo delgada. No, sí, claro, sigues corriendo y haciendo rutinas y preparando todo, además eso te vale para tu cabeza estar tranquila y que se te pase todo lo que uno puede hacer ahora, por eso como estamos un poco más así, que se te pasen todos los días más rápido, que se den más energía, estar más alegre. Es que es por una parte de, el deporte en realidad tiene que formar parte de, y si no es deporte, vas a andar o lo que sea, pero sí, la verdad que me ha ayudado mucho. Te voy a contar un secreto ahora que estamos tú y yo aquí, sin querer. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al que veo. Al final estás tú al final. Sí, bueno, no me acuerdo la canción y quién la, es Alejandro San, cuando nadie me ve, es que no me acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Canta tú? No, no me la sé, begoña. Casi lo consigo. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido, ah, sí, el secreto. Yo me puse, yo también con el tema de la pandemia era todo súper crazy y entonces me di cuenta de que estaba tomando peso y me veía un poco lo día que diríamos en euskera, para la gente que no ve el buen Instagram de ese vlog. Y yo un poquito, gracias, es el jersey, es la talla XXS, ahora te cuento. Solo quedaba uno y yo dije, esto es eranísimo. Y entonces me vine a casa y digo, hostia, ay, perdón. Digo, anda, digo, esto está, es que está, o sea, es que no me sobra ni un centímetro, o sea, es una talla, yo creo que de niño. O sea, yo creo que es de niño, o sea, porque es pequeño, pequeño. Para un americano, esto es para una niña de 12 años. Para un americano no es, es exacto, para un niño. Para una niña de 12 años, sí, no muy alta. Como yo un poco más baja, está un poco bien, pero en general son grandotes. Es que ellos son grandes y a veces están grandes, grandes. Pero bueno, que eso, que me puse las pilas y hablé con una nutricionista en España que me ayudó muchísimo gracias a ella, que no recuerdo su nombre porque soy malísima con los nombres. ¿Tú eras, perdona, me has dicho, Sonia? Soy malísima, yo creo que tú lo sabes, yo soy malísima con los nombres. Sí, pero es la que tampoco me lo tomo a pecho. Ah, bueno, estamos en la misma página que diríamos americanos, we are on the same page. Bueno, ¿y qué te estaba diciendo? Ah, y entonces me puse las pilas y entonces me hablé con la nutricionista y le dije, oye, mira, y me dijo, a ver, ¿tú qué comes? Y le dije, pues mira, me encanta el Kinder Bueno. Me dijo, muy bien, pues fuera. Y tal, me encanta el Kinder Bueno, o sea, es que me encanta. Y me encanta el Kinder Bueno, es que me encanta el Kinder Bueno. Nada, 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 ni me gusta el link, el futuro del 85, que es como, bueno, eso a mí no me gusta nada, pero eso te lo puedes comer, el porcentaje del 70 para arriba, sí. Pero, te has ido. Te has ido. Nada, tranquila. Nada, tranquila. Pues nada, mira, estaba contando que el chocolate, lo que te comentaba, el 70% para arriba, sí, pues si no, lo engorda mucho. Y yo me acuerdo que estaba haciendo una dieta y me dijo la nutricionista que tú sabes que hay un día que te puedes tomar de descanso, tal cual te dicen que te puedes comer lo que quieras, como levantarte comiendo pizza, que hay otros nutricionistas que te dicen que no, que ni un día nada, nada, o sea, ni, pero, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, mira, no pasa nada. Me quedo yo sola aquí y aquí, ya está. ¿Seguimos por aquí? ¿Seguimos por aquí el tiempo que quede o no? Ah, sigue rellenando el tiempo. Pues, Begoña es así, Begoña es una persona muy activa. Yo me he conseguido nerviosa, pero vamos, Begoña es más todavía. Y nada, es un placer ver tu casita aquí, que estoy viendo cómo la tienes decorada de Navidad, tu café, tu programa de los sábados. Y me alegro mucho, mira, aquí estoy viendo que me está saludando a una amiga, mira, me voy a saludar también por aquí a través de, a John. Mi amigo John, ¿cómo estás? Que también conoces a Begoña. Aquí estamos echando la tardecita, el cafelito del sábado, con mi amiga Begoña que hace mucho tiempo que no vea. A ver, se ha perdido, ahora. Que siga hablando, bueno, mira, pues se está hablando antes de, saluda a la gente, saluda a la gente de Facebook, de Instagram. Yo estoy aquí en casa con una amiga que me está escuchando toda la entrevista en directo, porque me ha pillado aquí en mi casa. Carolina, saluda. No, no te estoy, no te estoy enfocando. Hola, me gusta. Y, y bueno, estamos hablando un poco de las experiencias teatrales, de todo, como ha sido la experiencia del COVID. Y, bueno, quitando también la experiencia de China, si quieres te comento un poco la experiencia, pues, de Salvador, Begoña, si quieres. No, porque igual no lo sabes. Estuve dando clases de teatro físico en el, en la Casa de Cultura Española de El Salvador. y la verdad que tuve un grupo de alumnos bastante interesante, bueno, gente con actitudes físicas increíbles, lo que, claro, un poco afectados porque no podían salir de allí, sabes qué situación puede tener ese país, ¿no? pero, está haciendo la improvisación, Begoña, por eso te conocí haciendo en la serie, porque tú tienes, tienes alma, tienes alma de actriz tú también, de actriz improvisadora. y bueno, esa experiencia fue brutal, porque estuve allí dos semanas haciendo un curso, y con los alumnos de El Salvador, la verdad que echaron bastantes solicitudes, y desgraciadamente solo les podía elegir como 10 o 12, pero estuve dando técnicas de Lecoq, física, luego hicimos una, pues eso es una técnica física, corporal, para un método de teatro, que parte como de lo externo a lo interno, ¿no? Es como al revés de todo lo que es Tais Lasky, todo esto del mundo interno y todo, pues es al revés, es como desde tu cuerpo físico, desde acciones, pues partes a lo interior, creas el personaje desde afuera. Y bueno, entonces que el lenguaje corporal, como cuando yo estaba en la escuela, mira, desde aquí saludo también, porque estuve a una escuela de Berti Tobías, que fue en Barcelona, y me enseñó bastantes cosas sobre esa técnica de Lecoq, de cómo a través del cuerpo y a través del lenguaje sin palabras se entiende todo el mundo, es el lenguaje universal. Y pues eso es lo que apliqué un poco en este curso que estuve ahí en Centroamérica, en El Salvador. No pasa nada, hombre, sí, mira, aquí estamos aquí mirando. ¿Llevas filtro? Yo no llevo filtro, estás jugando con ventaja, ¿eh? ¡Hala, mira! A ver si me puedo poner yo también en cualquier cosa de estas aquí. ¡Ay, mira, me voy a poner yo uno, ya está! Vale, pues ya me puse yo un filtro, a ver, me lo he dicho antes, mira, ahora sí más bella. ¡Hombre, esto se avisa! Esto se avisa, hombre. Entonces, ¿estás bien, ¿no? Cuéntame cómo estás tú por ahí, ¿estás bien? ¿Feliz? ¿Feliz? Ah, muy bien. ¿Te queda bien, eh, el bigote? Yo estoy en vivo. No sale directamente lo que es en Facebook, no. Me veo a mí, mira, ¿ves? Que Begoña vuelve en un segundito y está aquí con temas técnicos, o sea, con los cables, básicamente. Bueno, hazme alguna preguntita más, ¿qué quiere saber más? Tienes que tener paciencia sobre todo. Y el otro le preguntaba a una amiga hace rato, pues, ¿has hecho muchos castings en tu vida? Bueno, es que eso es el pan de cada día. Haces mogollón y luego a lo mejor de mogollón, mogollón, madrileño total. Anda, mira, mogollón y mola mazo. Pues sí, tienes que hacer un montón y a lo mejor de 30 te sale uno o ninguno. O sea, eso es aquí. Sí, fíjate, aquí se ve distinto. Es muy interesante. Y bueno, tienes que ser muy interesante. Tienes mucha disciplina. Y aún así, pues ya te cuento, yo de hace un par de años, sí, lo tengo más aparcado. Porque estaba contenta. Contenta y feliz. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo. Trabajo, te gusta. Ya. Pasión. Sí, porque yo he escrito, escribía poesías, escribía cuentos cortos, relatos, teatro pequeñas o infantiles. Y me hubiera volvido a ser un buen amigo mío. Oye, ¿por qué no nos lees algo, tía, de los relatos? Porque no los tengo aquí. ¿Te lo pueden buscar? Venga, que sigo yo hablando. No, no sé si nada. No. Cuéntame un poco, o sea, de los relatos que has escrito. Te cuento lo último que hice. Ah, bueno, lo último. Me ha salido luz también, que la tuviste tú aquí, a luz de paz. Sí, no te veo bien en Instagram. Date un poco de aire a la cámara, que tienes ahí un plano corto, un primer plano. Ahí. A ver que vea esa carita bonita. Pues, mira, hice una obra infantil que estuvo en Microteatro por Dinero y en Callao, en Madrid, y iba sobre una niña que se llamaba Ruth, que es la pequeña Ruth. Entonces, yo lo que quería transmitir era un poco como inocencia de cuando. Es inocencia de cuando es pequeño, por ejemplo, y luego ya se va cambiando con seres más mayores, ¿no? Yo tenía un mundo inventado, en su propio cuarto, pero a través de ese mundo, a través de un agujero, o ese mundo imaginal en el cual surgieron un montón de personajes que le daban lecciones de lo que iba a ser su vida cuando era adulta, un poco intenso, ¿no? Pero la verdad que la niña era muy retraída, era bastante solitaria, pero en ese mundo ya era diferente, ¿no? Se relacionaba en la línea, y habla un poco de la inseguridad que pueden tener muchos niños, ¿no? O ese mundo no tan grande que puede tener. Y que no sé. Se ve. A la vez, tuvo bastante éxito en la gente. Y se volvió. Y se sentó a la edificación. Y hice la segunda parte. Fue en el campo y en el laberinto. en el laberinto y en el laberinto. Ya. También en el laberinto del cuarto. ¿En el cuarto? ¿En el dormitorio te refieres? No sé. Y ahora me he ido yo de Instagram. Ay, Instagram se fue de madre. Oja. No te oigo. Qué horror. Ahora no te oigo. Volverán las escuras de golondrinas. Volverán. Se ha parado o Insta. Insta. La tarde. Ya Insta no funciona. Así que le pongo. Bueno, ahora Lorena me ha dejado a mí sola. Y tengo que seguir hablando yo. Bueno, pues aquí seguimos. se me ha caído. Se me ha caído. Ahora volvemos. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a todo el mundo que nos sigue a través de Instagram. Voy a nombrar a todo el mundo que es una larga revista. Mi prima Echeverry. Hola Beatriz. Hola Goyo. Hola Negra Sofía. Hola Juliana. Hola Rafa. Rafa estaba por ahí antes. Negra Sofía. Los chihuahuas son así. Ah, mira, mi amiga, vete para Instagram, hija, que estamos aquí en la otra habitación. Dice que mi amiga Sofía, Jessica Sofía me dice que los chihuahuas son así, que tenía uno y él se creía un león frente a otros perritos. Lorena. Me dice mi amiga. Te voy a escuchar por el laptop mientras se conectas. Salomón, Minay, Adrián, Issei. Hola Issei, Goyri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por los compliments. Compliments. Por los piropos. Gracias. Carol. Hola Carol. Sandra. Hola, hola. Hola Milagros. Es de Toledo, la alcaldesa de Toledo. Pero qué honor. Lorena, la alcaldesa de Toledo ha estado viéndonos. Qué honor. Mi querida Mila. Espero que vaya todo bien. Ok, mucha suerte y te sigo en Instagram. Sigue así de bien. Carlos Cabrera. Ey, este camarógrafo de Andalucía. Telecinco. Tú estás en Telecinco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu mujer? Vale. Así es mi profesor de la Universidad del Pais Vasco. Ya. ¡Wow! ¡Wow! Digo yo. ¿Cómo estás? ¡Ay, sí, te va a estar bien! Gracias, Pedro. Hola, Miquel, John, el mundo de Tinky, Jesús Martínez. Hola, Jesús Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Qué gente! ¡Gaby López! ¡Hola, Gaby! ¡Se lo hicimos con Lula! ¡Wow! Yo creo que casi todo el mundo es de España. Espera. ¡Oh, Paul Grava! This is my friend from Tinky, from Westheim, in Tumarica. ¡How cool! This is in Spanish, but it's okay. We're going to do it in English soon, ¿ok? This is my friend Lorena. Okay. Hi, Paul. See you later. You know, it's going to be great today to walk with our doggies, ¿ok? Talk later. I'll text you later. I'll text you later. Lorena, vente a Instagram, que no te veo. Vale, voy. Voy. Bueno, recordamos que seguimos en en vivo a través de, también de Instagram y de Facebook de mi cuenta, de mi cuenta, ya sabéis, Vegona Sevilla, Vegona Sevilla, no, Vegona Sevilla TV para aquí, para América y TV para España. con todo el día, con todas las plantas mismas y con mi querida amiga Lorena que siempre es un placer pasar cuenta con mis amigos, que los amigos de hace tanto tiempo pues siempre estamos ahí a pesar de lo que pasa y ya está, a pesar de lo que pasa y a pesar de lo, del tiempo, ¿no? Se siguen ahí. Acordarse que los amigos son como las plantas y hay que regarlos, ¿no? Se siguen ahí. Bueno, seguimos conmigo como decía a través de www.ser.com. Paraguay Bairra Radio, esta situación maravillosa de Paraguay para todo el mundo es que se vean las carreteras que nos recuerda cosas tan importantes como ponernos el helmet, el casco si vamos en motocicleta, no manejar, no conducir si hemos tomado alcohol, si hemos tomado y algo tan sencillo como buscar específicamente una silla que se adapte a nuestro bebé, al bebé, para poder llevar en el carro, en el coche, ¿ok? Cosas tan sencillas que a veces se nos olvidan y que nos pueden salvar la vida en caso de accidente. Se guían las carreteras, ¿ok? Con mi amiga Másco, muchas gracias, Másco, un beso enorme desde aquí. Marina, veo tu presunta boca en un segundo. Se guían las carreteras. La está liando parda hoy. No sé por qué no te oigo en el teléfono. ¿Tú te has puesto los headphones en el laptop, ¿no? En el ordenador. A ver, ahí sí te oigo. ¿Tú me oyes? Yo no te oigo bien. Sí, pero ¿por qué he subido la laptop? ¿En el teléfono no me oyes? ¿Tú me oyes bien? ¿En el teléfono, perdón? Sí, me llega retardado. Ajá, me llega retardado. Y ahora vuelve a vuelve a enviarme la solicitud, solicítame en Instagram. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, sobre todo de España. Hay un montón de gente de España, del País Vasco, mucha gente de Bilbao. Muchas gracias por verme. Me alegro muchísimo de veros, de verdad. a pesar de que estamos así virtualmente y muchísimas gracias a todos, de verdad. Aquí seguiremos trabajando para poder conectar con vosotros y que sepáis que aquí estoy. No me he ido, aunque estoy en estos vídeos, pero estoy aquí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Un, dos, tres, probando, a cantar. Esto es la voz. Esto es la tarde de los fallos técnicos. No pasa nada. Madre mía. Es que yo lo siento con lo de la laptop. Creo que una vez creo que se me apagó porque no le puse el cargador. Ponte el filtro, el filtro en Instagram. Instagram. Y hoy, porque además estaba manejando la Mac, la MacBook, y me dijo, y siempre está actualizando, yo no sé por qué actualiza tanto. Y yo le dije, sí, bueno, luego. se me quedó sin batería, se quedó sin batería el móvil. ¿Y qué te dije yo? Batería. sí, sí, pero tenía batería, lo que pasa es que me está fallando ya la batería. Entonces, igual puede estar a full que de repente quedas poco y ya mueres. Pero bueno, ya me he despedido de ti, ¿no? ¿O qué? No, ¿cómo decirnos? ¿No nos hemos despedido? Aquí tenemos hasta la 1.30. Bueno, 1.30 cuesta este de Estados Unidos. Ahí son las 7.10. Ajá. Podemos estar hasta la 1.30 si quieres y luego ya hablamos en privado. Vale, vale. Que estamos hablando en privado, que nadie nos escucha. Tú sabes, ¿no? Ya, ya, ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. Dime, cuéntame. Dime, cuéntame. Creo que me estabas vendiendo, vendiendo en el sentido de Begoña es maravillosa y eso, y yo lo veía de fondo cuando estaba buscando la laptop, la Mac. Bueno, aquí hablamos de ti, no te preocupes, ya hablarán de mí. Lo de teatro, a ver, cuéntame, me estamos hablando de los relatos. Me ha parecido súper interesante. Entonces, quería saber un poco, ahora que un disco, quería saber un poco cuando tú escribes los relatos, Lorena, en qué te basas y eso, de qué manera, me imagino que eso te alimenta, ¿no? Y te ayuda a comprender a comprenderte incluso a ti misma, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace la historia, la idea y por qué crees que eso puede tener trayectoria, ¿no? ¿Por qué crees que puedo tener éxito y lo tuvo, de hecho? Hablando de... Pues yo me avanzo en las experiencias mías vividas o en mi creación de imaginación. Entonces, a raíz de eso es cuando yo creo de personajes y transformo al mundo imaginario en el cual yo, en mi creación de vidas reales las transformo en imaginarias y me las invento de cierta manera me la reinvento, ¿no? También me la vuelvo a inventar. También me la vuelvo a inventar. Sí, sí la he pensado porque además, sí, yo también me he picado mucho porque también mi amiga y 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 mi amiga que ha sacado un par de libros y digo, qué bonito sería, ¿no? Hacer un libro de teatro, de teatro, me encantaría, ¿no? Me encantaría, Sí la he pensado hacer un sitio y me gustaría bastante. Me doy un libro así como infantil. También tengo una amiga también que lo ha hecho y la verdad que ha quedado bastante. y me parece luego los niños son muy garantidos con lo que les gusta, ¿sabes? Sí, y tiene mucho juego porque además puedes hacer una experiencia bonita. Sí, sí, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado hace mucho tiempo. Lo haré. Ya, piénsalo porque yo creo que es una buena oportunidad y además la oportunidad de compartir con los demás cosas que yo creo que ayudan a todos, ¿no? Porque lo que nos has contado antes me ha parecido muy interesante. Cuéntame algún otro relato que has escrito. El que más te gusta o el que dijiste que va a ser un pelopaso, hermano. Pues... el que más te gusta o el que... Pues mira, escribí uno hace tiempo, hace mucho tiempo que se lo contaba a mi sobrino cuando era pequeño a modo de cuento y así ha hecho la prueba, ¿no? De ver a ver si estaba bien o no. Y era pues de un niño que tenía mucho miedo y entonces hablaba a través de una alcantarilla del suelo, hablaba con seres que se imaginaba, bueno, se imaginaba o no, porque ciertamente luego vivía ahí dentro, la alcantarilla del suelo, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? ¿La alcantarilla? No, el alcantarillado que lleva el agua, sí, por el suelo. ¿La alcantarilla? ¿La alcantarilla? Sí, bueno, pero no había rata, había un mundo maravilloso dentro de eso que, bueno, es muy recorrento también en película de miedo y todo, pero en ese caso era un chico porque tenía mucho miedo y entonces se relacionaba solo con la alcantarilla hasta que le daba claves para poder relacionarse y todo. Me gustan mucho los personajes que parten de la timidez, ¿sabes? Y que cómo se enfrentan luego a ella, que eso puede ser un poco mi infancia, que yo era bastante timida y gracias al teatro me cambió un poco todo, ¿no? Un poco el carácter de cómo se relaciona, cómo a uno que le cuesta el trabajo pedir un mazo de agua, ¿no? Y luego es capaz de montar un show, ¿no? ¿Cómo pasa con el extremado? Entonces, pues igual por eso me gustan mucho los personajes que me traen de tímidos y cómo les ayudan los personajes que se encuentran a salir un poco más anterior, a retenerte, a no tener tanto miedo interno. Tímido, a no tener tanto miedo interno. Es bastante bonito. Esa es retrasación. Yo también era tímida pequeña. ¿Tú lo he dicho? Yo también era tímida pequeña. ¿Sí? Hombre, me lo imagino. No te veo, ¿eh? No te veo. ¿Sí? ¿Que te lo imaginas o no? No sé. No, 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 que va, que va, como tú hablas con las piedras y todo así y con todo el mundo, digo, no puede ser. Sí, yo era muy tímida de pequeña. Siempre estaba estudiando, siempre en mi mundo y mi mujer siempre decía, ¿hay alguien ahí? Y entonces, cuando llegué a la universidad fue cuando empecé, quizás, también como dices, tu pichas, era también un miedo, ¿no? A salir de tu burbuja, ¿no? Y empecé a salir y a ser mucho más extrovertida y yo creo que el periodismo también me ayudó porque cuando tú, o sea, cuando tú eres actriz o periodista, tú estás expuesto, ¿no? O, por ejemplo, un político también, ¿no? Tú te expones. Entonces, yo creo que hay que tener, al menos yo lo decía, hay que tener mucha valentía y cuando eres tímido es un problema. Entonces, yo creo que el querer ser periodista desde que era pequeñita me cambió el tipo en el sentido de que tenía que espabilar y tenía que ser más tigas y más extrovertida. Claro, claro. Entonces, sí, era muy tímida. En la universidad espabilé y ya, 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 lo demasiado. A mí me dice hasta mi terapeuta. Tienes que hablar un poquito menos, ¿eh? Ya coge las herramientas y ya se te quitan un poco la tímida. Sí, bueno, te digo una cosa, yo no sé si yo... Morena, porque vas a hacer, cuando estás preparada para salir al escenario, el capítulo, una serie, una televisión o lo que sea, y tienes que estar preparada y como que te da un poco de... Como que antes de empezar como que te da un poco de... Sí, pánico. Pánico, claro, te da pánico. Dices que, ¿qué es que...? ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo necesidad de pasarlo más. Pero luego es recompensa. Pero sí, ese pequeño medio minuto de pánico... Sí, eso yo creo que... Y a veces me pasa aquí, fíjate, que estoy súper tranquilo, súper tranquilo, y mi esposo me decía, esto es muy serio, esto es muy serio, porque tengo que hacerlo todo, yo quiero ir en punto, yo quiero que esté todo bien, quiero que se me apague el adaptor, ¿sabes? Que me apagan todo el... Pero no es tanta presión, o sea, yo me siento muy responsable con el show, pero en televisión, la verdad es que yo, lo que decía es que yo creo que lo llevo a pasar mal. Claro, claro. Yo también lo llevo a pasar mal. Porque es que en mi caso, y en tu caso me imagino que tú tienes que decir lo que tienes que decir y ya. Y en mi caso era un minuto, un minuto treinta y ya. Y si te confundes o lo que sea, pues puedes hacer una... ¡Ay, no! No, claro, mucha presión, claro, claro. Y más tú en el... Bueno, bueno, el teatro igual es el directo del momento, o sea, ahí no puede, no hay trampa ni cartón. Ya te digo. Yo cuando te veo a ti, por ejemplo, he visto tu videobook y te veo actuando y tal, cuando esté... Lo debo poner, pero como he llegado tarde no me ha dado tiempo de bajarlo. Mejor, mejor. Estás hablando con una chica, estás fumando y dices, porque yo sabía que me voy a ir. Lo haces súper bien, o sea, sale súper bonito. Pero además, el pánico es lo que dices tú. Pero yo como diríamos, o sea, para ser actriz yo creo que, y para ser que lo he dicho también, yo creo que voy a tener un par de... un par de... O varios... O si voy aquí yo lo hago. En esta quizás es más chato porque yo creo que el ser actriz o actor es que es súper duro, ¿no? O sea, y memorizarlo todo, o sea, a mí me dicen memorízate todo esto a la... Al final aprendes a... Claro, a la base de memorizar, memorizar, cada vez se te hace más rápido el memorizar, ¿sabes? Te cuesta menos, sí. Y ya no piensas en memorizar, piensas en el personaje como es, que hará, que no hará... ¿Sabes? Ya se te va quedando y luego igual estás ahí rodando, estás haciendo algo, pero estás pensando en tantas cosas en ese momento, o sea, es que nadie lo sabría, vamos. Espera, a tu compañero. Nadie lo sabría, Cuando tú... A tu compañero, pero... Yo le llamo al doble canal, Lorena, cuando tú estás actuando tú tienes otro canal en tu cabeza que te dice. ¿Lo me oyes? A ver, ahora. Hola. ¡Chao, chinchón, chunchón! Madre de niña, vaya tarde. Ahora, ahora te oigo. A mi estilo. Ok, a mi estilo. Que decía que si... No sé, la gente... Hola, ¿qué tal? Más gente por aquí en Instagram. No sé si te pasa, pero yo he hablado con otras personas... Nada, ¿no me escuchas? Ah, es que se ha parado Instagram. Me escuchas por Facebook. Ahora. Ahora. Yo no sé, Instagram siempre se va de madre, ya te dije antes. No sé por qué. No sé si es mi Wi-Fi. Es que yo vivo en la playa y a veces solo hay una compañía que llega hasta aquí. La cobertura. La cobertura. La cobertura. Aquí ya vamos a la recepción. Recepción. No tenemos recepción. No tenemos recepción. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te oigo, ahora te oigo, sí. ¡Ay, ay, 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 yo ahora! ¿Ahora me escuchas? Sí. 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 Ah, que te decía que yo no sé si te pasa a ti, pero yo he hablado con otros periodistas y como que hay dos canales. El canal que está hablando y diciendo lo que tiene que decir y el otro canal que dice ten cuidado, se te va a caer el flequillo en la cara. Hay alguien que está hablando por ETR, me está poniendo muy nerviosa. Hombre, el micrófono se me ha agarrado. ¿Es verdad? Sí, sí, claro. Tú estás actuando haciendo algo y estás pensando, o bueno, pensando no, pero este de la fila 3 está comiendo en chica hace mucho ruido, me está hablando con el... Ah, está haciendo doble personalidad. Hombre, y tanto. Sí, 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 sí. Joder, a mí me flipa, pero me estresa bastante. Me acuerdo, me acuerdo la tarde de abril que estaba haciendo en vivo subida en una cosa súper alta, sabía como dos metros del suelo y la gente gritando por detrás y me puso su pasión y le dije disculpen, estoy trabajando. Y me dijo no, no. Al final empecé a hacer el en vivo y seguían como música tal y yo me puse súper maravilloso, estaba súper seria. Y yo decía, fíjate, sería una seria de la de Sevilla. Pero es que es que me quedé imposible. Pero bueno, esto, Lorena, me gustaría que te contaras un poco de todo lo que has hecho en tu carrera porque has hecho muchísimas cosas como lo que decías antes de que el hacer castientes del vivadía o el famicadalía. ¿Cuál es la experiencia con la que te quedaría de todo lo que has hecho? Me imagino que una de las cosas es el salvador pero alguna otra cosa que recuerdes que digan gracias con cariño y que no es nada más. si tuvieras que describirte de Lorena Vázquez. Pues mira, guardo con cariño una función que... No, sí, guardo con cariño una función que hacía infantil para muy poca gente que se llama Los Bosquí... Momo. Momo se llamaba y... Bueno, es que está basada en el cuento y a lo mejor tenemos de público cinco personas, pero fue muy bonita la experiencia y luego también recuerdo con mucho cariño los cantajuegos que estuvimos un año... Tú viniste, ¿no? ¿No viniste tú a verlo? ¿Viniste tú a verlo? Sí, creo que sí. Estoy aquí y te voy a arreglarme. Estoy aquí y te voy a arreglarme. Que viniste ahí al parque de atracción y la verdad que fue una experiencia bastante buena porque fue la primera vez que nos enfrentábamos ahí a 3.000 personas, ¿no? Que eso... El calor de tanto público la verdad que... Que me impresionó mucho y me gustó mucho tanto la experiencia con los compañeros como con el público infantil a ese nivel tanta gente. Con eso me quedaría y a nivel de extranjero pues con China, evidentemente porque fue la primera vez que salía a trabajar por el extranjero. No te vas a creer lo que me ha pasado. Se te ha quedado una otra actualización, ¿no? En el Facebook. En el ordenador. Yo he hecho una actualización y le he dicho no y entonces le he dicho vale, pues te vuelvo de la conversación y me has sacado la conversación y no consigo conectarme. ¿Te lo puedes creer? Me has sacado la cámara y el micro... Ah, ya estás ahí. Bueno, podemos hacer una... Podemos hacer una obra o algo, ¿eh? ¿Podemos hacer una micro obra de esto? Eres muy cómica. ¡Joder, tío! ¿Yo? No, podríamos... Es que lo flipo. O sea, hay una web que ven en el TV. Me has sacado la conversación directamente y entonces le he quitado la webcam y ahora también ya tía porque la webcam es guay. Bueno, está guapa igual, anda. Y otra vez me empiezo. ¡No! No, claro, el de San Jaime es dicho y lo de los cantafuegos. Me acuerdo que iba a verte y era un calor horrible. ¿Sí? Ah, porque sería verano. Pues imagínate trabajando, guapa. ¿Evamos vestido de algo? ¿Evamos parado de un puesto? Claro, íbamos vestido con nuestros monos, hija. Con nuestro... Y con un body de licra por dentro. Imagínate si hacía calor con eso, hija. Con los focos. Y bailando. Pero bueno, fue una experiencia súper gratificante, la verdad. Hacía calor. Sí. Hacía calorcito, sí. Oye, y dime una cosa. ¿Cómo se... ¿Qué? 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 Yo creo que si me traigo y tengo pago me están volcocando. Yo creo que aún me están volcoteando. Yo creo que sí, porque ahora ya no te oigo. No. Ahora en enero me empezaré quizás a pagar para StreamYard porque tiene opciones muy chéveres y más. Me empezaré a pagar para StreamYard porque tiene opciones muy chéveres y nice. Aquí está lloviendo, igual también hay poca señal, no sé. ¿Qué dices? Aquí está el sol raso, eso sí, tengo menos 2 grados, pero es Celsius, que son 25 grados. Aquí veo mucho. Oh, guau. ¿En Andalucía lloviendo? Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, un tiempito de lluvia, hija. La lluvia de Sevilla, que maravilla. No le ha hecho gracia. Aquí vamos a buscar algo. Pues yo no sé si te he contado, porque mi prima se ríe muchísimo con esto que nos está dando. Ah, no, que está trabajando, se ha conectado y se ha vuelto. Mi prima, porque yo cuando llegué a Univisión, no sé tú, pero yo de vez en cuando veía telenovelas en España. No sé, telenovelas de latinoamericana, mexicana, colombiana, sobre todo, ¿no? Y entonces, yo me ponía, a mí me gustaba. Ah, no, yo no, yo no. Yo sí. Y entonces, cuando veía un día, no sé qué pasó, que algo pasaría, o siempre pasaba algo igual que hoy, y entonces yo dije, ¡Carlos Alfredo! Te dije que eso no podías hacerlo, ¿ok? Y me miraba y estaba diciendo, ¿cómo sabías hablar así en telenovelas? Digo, pues, ¿por qué la he visto? Hombre, ¿por qué la he visto? La he visto desde chica. Claro, claro. Entonces, y yo, yo no sé si te he dicho, pero cuando yo voy a España, la gente me dice, ¿y tú dónde eres? Y le digo, ¿yo iba? Y me dicen, no, ¿tú dónde eres? De Bilbao, es que de Bilbao no tienes acento ya, ¿eh? Claro, porque ya lo perdí, y le digo, ¿no? ¿Y si de Bilbao? No, ¿pero dónde vives? Y digo, ah, vivo en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Entonces, una amiga mía, que es colombiana, que vive en Vitoria, desde hace como 10 años, Mónica, le dice, es que yo cuando te escuché, pensaba que eras colombiana. Y digo, ¿qué va? Y digo, yo tengo una mezcla ahí rara, ¿no? Pero yo súper contenta, así que creo que cuando voy a España, ya se me cambia, ¿no? Dejar más tiempo con españoles. Se me cruza el inglés ahora, y me dirá, I'm going to spend time with Spanish. Sí, no sé, tú hablas tres idiomas, ¿a ti no se te cruzan los idiomas? A mí se me cruza mucho. No, no tanto como tú, ¿eh? No soy tan, no, 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 no se me cruza. No sé, a mí se me cruza, a mi esposo le vuelvo loco, yo no le he contado, que le digo, a ver, tienes que tomar esto, because you have to do it right now. Y mi esposo me dice, ¿cómo? ¿Qué está hablando en español? Mira, es una de las cosas que yo... He dicho también, habla totalmente de español, ¿sí es verdad? Bueno, ahora menos, en este directo menos, pero en persona más. Sí, porque hago esfuerzo, o sea, y las R's casi las dejo por ahí, las R's y las J's no las dejo, me hace este año la garante de vida. ¿Tienes el típico acento de mujer que lleva en Texas toda la vida? ¿En Texas? No, la gente de Texas habla distinto. Algo así. Yo no sé cómo hablo. Yo en Texas no he vivido, vivo en Las Vegas, vivo en Las Vegas. Yo no sé cómo hablo. Rosario, una amiga mía. Y Eric, y en Washington, y en Washington el acento es súper distinto. Y nadie habla, yo no he conocido mucha gente que habla en español en Washington, casi todo el mundo habla en inglés. Y aquí en Nueva York y en Conárica. Y aquí en Conárica. te voy a dejar. Vamos a decir. ¿Vale? Oye, se va a apagar, no te preocupes, se me ha apagado a mí también. Esto es la 1 y 29, costa desde Estados Unidos, 7, 29 en España. Nos vamos a despedir para toda la gente que nos escucha a través de la radio, ser.com.py paraguay barra radio. Gracias por escucharnos. Café con Begoña volverá ya después de Navidad. Ya va a ir comentándoos cuando volvemos. Lorena Vázquez ha estado con nosotros hoy, es la 1 y 30. Muchísimas gracias Lorena. Ella es actriz, muy amiga mía, muy talentosa, como decimos aquí, muy talentosa. Sí, siempre. ¿Cómo se dice en España cuando la persona es talentosa? Yo no soy muy bien. Lorena, ¿cómo se dice en España? Hoy es súper talentoso. ¿Se dice así? Yo no me acuerdo. Talentoso no, ahora en Andalucía que tiene mucho arte, ¿no? Porque... Eso es mucho arte. Sí, pero en Andalucía se dice mucho arte, pero en Madrid ¿cómo se diría? Es muy... Es muy... En Madrid sería tienes mucho talento. En Madrid sería tienes mucho talento, ¿no? Sí, tienes mucho talento, claro. Yo no me acordaba... ¿Estás peleando con el teléfono? Se ha quedado bien. Bueno, no te preocupes ya, que no te quiero... No te he olvidado nada, pero bueno. Nos despedimos de Café con Begoña. Sí, todo el rato. No me despido, no te digo nada. se ha parado de Instagram. Se ha parado de Instagram. ¿Quieres despedirte de Instagram? Ahora, nos vamos a despedir. Por favor, por favor, o sea, el honor es mío, Lore, tía. Lore, tía. ¿Estás ocupada ahora? Yo también. ¿Estás ocupada ahora para que te llame? Sí, sí, bueno, es porque tengo aquí una visita, una amiga. Ah, vale, pues nada, la visita. Si quieres hablamos mañana. Es una tristeza para América. Vale, Oye, un beso enorme, muchas gracias por todo, que sigas tan guapa, tan rubia, tan estupenda y tan buena amiga. Acuérdate que estoy aquí, ¿vale? Que estoy aquí. Vale, te quedé un poco. hombre, pronto, por favor. Chao, voy a cortarte. Un besito. Bye. Bye, bye. Ok, bueno, chicos, vamos a acabar ya el café con Begoña, ya hemos desconectado de radio, de la radio, ya sabéis, tres uves dobles, ser.com.py de Paraguay, para todo el mundo, barra radio, con seguridad en las carreteras, gracias a mi amiga Majo Esquivel, que lleva esa gran fundación, que nos recuerda cosas tan importantes, como, como que, a ver, como que, ponernos el cinto, el seatbelt, el cinturón, si vamos en el carro, todos los ocupantes deben llevarlo, ponernos el helmet, el casco, si vamos a tomar la bicicleta o la moto, cualquier cosa que se mueva, cualquier cosa que se mueva vaya rápido, muy importante para proteger nuestra cabeza, y luego también cosas tan fáciles, tan sencillas, que se nos olvidan, como no tomar si vamos a manejar, no tomar si vamos a manejar, no beber alcohol si vamos a, a conducir en España, así que, muchas gracias a ser.com.py, barra radio, por retransmitir este café con Begoña, con mi gran amiga Lorena Vázquez, está, ha estado súper bien, ha estado súper atropellado, porque me ha pasado de todo, con la tecnología, pero no pasa nada, pues, después de darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y podéis ver lo que queráis, no les he ayudado, ni he comido hoy, pero tengo un montón de energía, porque es que, ¿sabéis lo que pasa? Que hablar con mis amigos, sobre todo cuando están tan lejos, pues, me llena de espíritu, ¿no? Me llena de energía, y me transmite mucho cariño, sobre todo, estas fechas que no podemos viajar a España, desgraciadamente, así que, conectar a través, aunque sea de esto, de este show, pues, es maravilloso. Como os decía, muchas gracias Lorena, por todo, hablamos mañana, como os decía, Café con Begoña regresa ya en enero, vamos a tener, ya tengo la agenda cerrada para, hasta marzo, hay mucha gente que quiere, que quiere participar, entonces, yo os animo a que me enviéis un correo electrónico, o me escribáis, o me escribáis un privado, y, por supuesto, que todo el mundo tiene cabida en este show, yo encantada de traeros al show, y, y, a ver, ahí, y ahí está, no, este no es, y, hoy tuvimos a Lorena, y, y encantada, como os decía, de teneros en el show, de que me contéis un poco, pues, si me conocéis, genial, ¿no? Porque, porque reconectamos de nuevo, y hablamos de lo humano y lo divino, y me contáis un poco, a modo así como relajado, con una taza de té, de café, lo que queráis, se llama café con Begoña, pero yo normalmente sería té con Begoña, porque yo no tomo café, pero bueno, eh, entonces, si queréis contarme cualquier cosa, aquí estoy, ¿ok? Estamos encantados de hablar, de comunicarnos con todo el mundo, y de pasar un rato bueno, que ese es el objetivo, entonces, volvemos en enero, con muchas sorpresas, tenemos mucha gente preparada, para que venga con nosotros, eh, creo recordar que, eh, vamos a tener a un abogado, la primera semana de enero, ya os diré cuándo, creo que es el 4 o 6 de enero, voy a mirar a ver, en el calendario de la laptop, si no se apaga, eh, vamos a ver, en enero, volvemos el, el 2 de enero, no creo que vamos a volver, el 9 de enero, 9 de enero, del 2021, guau, 2021, bueno, estaremos ahí con mi amigo, Rafael, que es abogado, y que nos va a contar un poco, él escribe, escribe muy bonito, además, poemas y relatos también, y, y también es, también hace sus participaciones, en la radio, yo coincidí con él, en la radio, en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, en España, hace muchos años, en la única FM, y la verdad es que, fue un placer encontrarle, en las redes sociales, eh, hay mucha más gente, hay mucha más personas, que van a estar con nosotros, entonces, como sabéis, estos los sábados, a las 12 del mediodía, costa este de Estados Unidos, 6 de la tarde, 6 de la noche, en España, en México, creo que es una hora menos, serían las 11 de la mañana, en Ciudad de México, en México, en República Dominicana, es una hora menos también, Puerto Rico, es la misma hora, y Perú, no recuerdo, creo que es una hora menos también, y bueno, todo el mundo está invitado, a pasarlo bien aquí, porque ese es el objetivo, así que, bueno, me conectaré para desearos la feliz Navidad, por supuesto, para que me contéis un poco cómo lo lleváis, estas Navidades tan atípicas, y os deseo lo mejor en el 2021, esperemos que, que todo vaya bien, que todo vaya mejor, y, que todos nuestros sueños se cumplan, ¿verdad? Bueno, seguidme en las redes sociales, Begona, Sevilla, Begona, Sevilla, TV, TV, para los de España, para que me entendáis, de televisión, y darle a me gusta, no os olvidéis de, acordaos, no os olvidéis de darle a me gusta, está todo en YouTube, si queréis ver los videos, si queréis ver, eh, entrevistas anteriores, que hemos tenido buenísimas, desde que comenzó, esto vaya como por marzo, abril, creo recordar, la verdad es que no recuerdo, eh, cuando comenzamos, y tengo que hacer un recordatorio, ¿verdad? De cuando, cómo comenzamos, quiénes nos han ayudado, a, a, en este camino, porque agradezco mucho el tiempo, la dedicación, y el esfuerzo de la gente, en conectar conmigo durante hora y media, y hablar de cosas profesionales, también personales, porque, a veces nos gusta, hacer un poco de gossip, ¿no? Como decimos aquí, un poco, es un poco cotillas, y, bueno, sobre todo, ya os digo, pasar un buen rato, que ese es el, ese es el, el objetivo, y, y creo que lo hemos conseguido hoy también, ¿verdad? Bueno, más gente que se conecta por, eh, Instagram, la verdad es que en Instagram nos tiene un montón, hola Desire, hola Lola, hola Rudy, hola Destino Toledo, hay mucha gente del País Vasco y también de Toledo, con la alcaldesa de Toledo, muchas gracias, milagros, tan nice, cuántas entrevistas le he hecho, un montón, allí cuando estábamos en Canal Regional de Noticias Castilla-La Mancha. Bueno, eh, ya me despido, ya necesito comer, jajaja, y son la 1.38 costa este de Estados Unidos, os he estado contando la tormenta que tuvimos, todavía tenemos un montón de nieve, pero parece que ya está molting, que ya se está deshaciendo, pero hace mucho frío, hace muchísimo frío, ahora os digo cuánto. Alexa, ¿cuál es la temperatura ahora? Ahora, es 31 grados de la noche, hoy, esperamos un alto de 23 grados. Ok, acabo de preguntar a Alexa, tenemos 31 Fahrenheit, que viene a ser 0 grados, 0 grados, y se espera 23 por la noche, que viene a ser como, vamos a ver, menos 5, menos 7 grados, más o menos, o sea, que va a hacer un frío, que digamos en España, de pelotas, va a hacer mucho frío esta noche, pero bueno, ¿quién quiere salir por la noche? Con nadie, mejor en casa, ¿no? Y bueno, que muchas gracias a todos, que Nela ha estado aquí todo el rato con nosotros, mi querida perra, os la voy a enseñar a través de Instagram, ahí está, ahí está, al solete, ahí ha estado con nosotros, mi querida amiga Nela, mi perrita, ahí está. Estoy teniendo algún problema, estoy aquí, estoy teniendo algún problema con la conexión de la laptop, os voy a enseñar a mis nuevos inquilinos, que no os he enseñado a mis nuevos inquilinos, que los compré el otro día, se vinieron conmigo a casa, estos son muy típicos en Estados Unidos, los ciervos, yo creo que en España, no sé si los ciervos se llevan mucho, pero en Estados Unidos se estilan muchísimo, los ciervos, y estos los compré el otro día, la verdad es que me gustan muchísimo, es mamá cierva y nene ciervo, ¿eh? Y todos llevan cuernos, no son hembras, pero llevan cuernos, porque no gusta, y bueno, pues no les he puesto nombres, pero si les he puesto nombres, pues encantada. Bueno, que nos vemos próximamente, que haremos una conexión para desearos a Navidad, para desearos una feliz Navidad, y ya corto, ¿vale? Porque ya, me duele la gana, seguidme en las redes sociales, ¿ok? Un beso enorme, que paséis un gran sábado, para donde estéis, noche, día, whatever, lo que sea, ¿ok? Muchas gracias a todos mis amigos de todo el mundo, España, y todo el mundo que se ha conectado, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un beso enorme, ¿ok? Por aquí nos vemos. Chao. Bueno, vamos a desconectar Instagram. Vamos a buscar un... Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme, chicos. Bye. Bueno, ahora no se quiere desconectar. Ahí.